La Secretaría de Energía presentó el Plan Quinquenal de Gasoductos 2015-2019. Propone la construcción de 13 proyectos, una estación de comprensión que beneficiará a Chihuahua y Nuevo León y 12 gasoductos que atravesarán 16 estados del país. Estos estados son Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jadisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Estos 12 proyectos representan más de 5 mil kilómetros adicionales a la infraestructura existente y cerca de 10 mil millones de dólares de inversión. De los 12 gasoductos que forman parte de este Plan Quinquenal, dos ya fueron adjudicados, cinco están en proceso de licitación, cuatro más licitarán en fechas próximas y uno será desarrollado bajo riesgo del propio sector privado. El plan diseña un sistema nacional de gasoductos híbrido, en el que se incluyen ductos estratégicos, económicos y sociales de acuerdo a la clasificación de la ley. Los ductos estratégicos tendrán como principales objetivos aportar redundancia al sistema, además de asegurar el suministro a los principales centros productivos del país.